Hola, muy buenas tardes, familia Sónica, y a todos los que están conectados con Blue Marlin Ibiza Radio. Soy Eli Rojas, estaré transmitiendo en vivo y en directo el Closing Party de Blue Marlin Ibiza. A partir de ahora, hasta las 11 de la noche, estaremos transmitiendo en vivo y en directo a través de Ibiza Sónica 95.2 FM y Blue Marlin Ibiza.com. Esta es la sesión de Robert Owen, en vivo. Disfruten, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I am here just for you You've been waiting and wanting I'll see you through You've been down, yes, I see You've been burning and yearning I feel the need You can feel it, I can feel it It's a feeling deep inside Don't you feel it, all these feelings In my heart, in your mind You can feel Where I'm coming from Don't be deceived You are once me I can feel where you're coming from I know the need Let us wipe away this sadness And fulfill our dreams It's deep inside But I gotta know Oh, y'all up in the house Can you, can you feel it Can you, can you feel it Can you, can you Feel it Let all y'all Love in the house Up here from Robert Owen All right, people I need you to loosen up Let yourself go Let yourself go Let yourself go Lumarlinivisa.com Give it up Sulan of Lumarlinivisa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Unido House a todos los niveles, que visita muy poquito la isla de Ibiza y que hoy va a pinchar aquí en el cierre de Blue Party. Así que, amigos, vaya cierre. Si estáis por la zona, ya tardáis en venir y se lo oís en la radio. ¡Bienvenidos! 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 Bienvenidos! ¡Bienvenidos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Blue Marlin ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! El recopilatorio entre Vidal Rodríguez y Valentín Guida han sido los encargados de recopilar el nuevo volumen de Blue Marlin. Creo que es el quinto o la quinta edición ya de este CD. Y amigos, sí que hay relación, sí que hay vínculo entre Blue Marlin y la música. Y gran parte de esto, gran parte de la culpa, la tienen los residentes. Bruce Hill, welcome to Blue Marlin. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. How are you, my man? I'm really, really super good, super good. A little bit sad because we're going to close. I want to stay here in the winter open every... All year, no? Every month, every month, every party. I have to go back to Holland. Too cold for me. Too cold, no? Too cold, yes. Have you been playing here many... Well, actually, really often, no? I did a lot of Sunday sessions. Outside, inside, outside. A little bit more mainstream. Inside, a little bit more underground with Vidal, Valentín. But super great. Super great season. Super great. Bombas. Hola, bombas. Are you going to play later here? I'm going to play 11. So I'm going to play after Kerry Chandler. It's going to be a challenge to defeat him. But we're going to do it. We're going to do it. What a responsibility, no? We're going to kill the floor. We're going to kill the floor. What a great... Great registration of all the resident DJs, no? Because we know some of you, like Valentín or Vidal, they're really good friends of us. But we've been listening even to you, the rest of the residents. And you play the right music for the place, no? Which is quite special, no? Of course. But you need to find, you know, how you play. You know, you have people who come here who don't really into house music. They come for Ibiza, New, Blue Marlin. It's a different crowd. And you have the party people. So you have to find the balance between those people and to keep your own sound to make it a nice night, you know? So that's why, you know, it's nice. You have the terrace, you have the disco, and then you can have a different sound. And that's nice. And I like it with Vidal and Valentín, you know, we play the same thing and you give each other energy. And it's super cool. That's good. Even on Sundays, it becomes even more neglected with some light bands going on right here live, no? Of course. You know, this is a nice thing because if you play house music all day, in Blue Marlin it's also a restaurant. It's a beach club. It's like a disco. It's everything. So you need to find the balance to make it work in a place like this, you know? The right sound, no? The right sound, the right sound, but it's difficult, difficult. Okay, thanks so much and hope you do the best for the winter. It's going to be good. First tonight, first tonight. First tonight, we're going to survive this weekend. Hey, have a big closing. Okay, you as well, enjoy. Ciao, ciao. Ciao. Que bueno, los residentes de Blue Marlin Ibiza. Si. Tienes la buena responsabilidad de llevar todo el contenido musical que es importantísimo para Blue Marlin, no? Este año ha habido un super, super resident que han traído todos. Este chico ha empezado este año y ha sido la bomba. Se ha mezclado un poco en lo que es la disco y la arte con Vidal y Valentín. Que bueno, Vidal, Valentín, Mr. Fish, también ha estado. ¿Quién más? ¿Qué más has dicho? ¿Quién recuerda a Belly? Bueno, tenemos a Marcus, que también ha entrado este año. A Tom Crane. Tom Crane. Sí, ha ganado en el 2008 el mejor DJ de Londres. Oh, bien. Y ha pinchado con mucha gente en diferentes lugares del mundo, muchos artistas como Rihanna, Kanye West. Y ahora pues está pinchando este año con nosotros y ha sido impresionante. ¡Qué bueno! También pinchara, bueno, no, estuvo pinchando. Estuvo pinchando antes, ¿no? Sí, estuvo pinchando de 5 a 7, antes de Robert Owens. Y es que vaya cartel, ahora mismo Robert Owens en sesión, de vez en cuando coge el micro y él solo canta, porque además él, de hecho, yo lo conocía como vocalista, no tenía ni idea de pinchado, me he quedado loco. DJ vocalista. DJ vocalista, es un tipo que ha participado con grandísimas estrellas de la música, últimamente está licenciando un montón en Compos Records, en, bueno, en fin, en cantidades y los discográficos. Y atención al que viene después, a partir de las 9, Kerry Chandler, uno de los grandes, y lo retransmitiremos aquí en Directo en Ibiza Sónica y en Blue Marley en Ibiza Radio. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Ya te decía que hoy a las 11 de la noche comenzamos nuestro Ibiza Sónica Radio Festival, la selección de las mejores 72 horas que hemos tenido en este verano 2011 en la isla Ibiza y a través de Ibiza Sónica, y a partir del jueves por la mañana empezamos la nueva programación, que va a ser una conexión, el nuevo formato radio de radios que estrena Ibiza Sónica, va a conectar con diferentes plataformas a lo largo del día. Conectará por las mañanas con SICO, a mediodía con Pura Sónica, por la tarde con SBB, con Blue Marley y por la noche con Amnesia. Así que alojaremos ciertos programas, lo mejor, The Best of Ibiza Sónica en Blue Marley Radio y conectaremos con ello todas las tardes. Así que habrá FM y habrá Ibiza Sónica y habrá Blue Marley durante todo este invierno. De hecho, si os gusta la música de Blue Marley, podéis continuar sintonizando esta emisora Blue Marley y Ibiza Radio, tanto en la aplicación de iPhone como en la propia página web de Blue Marley. Hoy, closing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y hablábamos hace un segundito con Bruce, uno de los residentes de Blue Marlin, y hablamos con Vidal Rodríguez, ahora mismo otro de los residentes, veterano ya en Blue Marlin. ¿Veterano? ¿Un veterano? Perro viejo ya. Se lo llevo tres años tampoco. Perro viejo de las caminas de Blue Marlin. ¿Cómo estás, Vidal? Muy bien, muy bien. Pues aquí de closing. Vaya tela, ¿no? ¿Cómo está, no, eh? ¿Cómo está? Sí, es agradecer estar aquí y ver todo este ambiente que tenemos hoy en Paraguay. Bueno, los closings de Nivitas son la magia. Yo no me creo todavía en la transformación de Blue Marlin en el propio sitio, en el recinto, ¿cómo ha cambiado? Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues mira, las cosas cuando van bien, todo va bien, ¿no? Sí. Pero así se nota. Y da tiempo a hacer este pedazo de cierre que se ha transformado Blue Marlin completamente. Y buen cartel, además. Y buen cartel, ¿no? Para mí es un cartel exquisito, es decir, Robert Owens y Gary Chandler para mí son supremos. No son grandes artistas como pueden ser otros, pero para mí son muy buenos. A mí sí me lo parecen. Además, sobre todo, tú que has pinchado muchísima música suya, ellos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Aquí en Blue Marlin ha asolado cantidad de canciones de Gary Chandler y cantidad de Robert Owens. Y Robert Owens muy bueno, ¿no? Lo que yo no sabía es que Robert Owens pinchaba, me he quedado loco. Yo tampoco. Pensaba que iba a cantar, pero mira, me ha sorprendido y no lo está haciendo nada mal, ¿eh? Ya, tío, ya te digo. No está haciendo nada mal. Esa la fiesta es muy divertida. Qué bueno. Blue Marlin, vaya temporada de verano, ¿no, Vidal? Sí, un poco de locura, pero es lo que tiene el verano, trabajar bien y tener estos momentos es lo que nos hace divertidos y ahí únicos, a lo mejor. Excelente el verano en Blue Marlin, ¿no? Excelente, sin duda alguna. Para los que estamos aquí residentes, que lo vemos cada día, se nota. Se nota este ambiente y cada vez que va con mejor calidad y va más en aumento, ¿no? Yo llevo tres años y me acuerdo yo a los principios, pues bueno, era otra historia, pero había menos gente, no sé por qué, ¿no? Sí, bueno, menos gente. Y ahora, pues mira, poco a poco va en aumento y estoy muy agradecido de formar parte de esta gran familia. Que además abre su cursal en Dubái dentro de poco, si no tengo malentendido, ¿no? Exacto, sí, ahí espero ir. Sí, vas a estar pichando en Dubái también, claro. Espero ir, sí, por supuesto. Ahí es verano además todo el año. Verano todo el año, madre mía, qué locura. Oye, los domingos han sido muy especiales en Blue Marlin, ¿no, Vidal? Sí, aparte de que... Un día más especial, ¿no? Claro, hay aparte de que es el Fierra y es un día muy especial. Siempre hemos tenido bastantes buenos artistas aquí en los domingos en Blue Marlin y los buenos directos que hemos hecho otra gente como Pink Brothers y Mash Machine, que, bueno, han intentado recurrir a esto, ese ambiente de Ibiza, ¿no? Que va a hacer un pequeño live al principio de una fiesta. Directos, claro. Directos, que siempre se agradecen de ver y eso aporta mucha energía antes de que un dicho que vaya a pinchar, ¿no? Porque ya tiene la gente como que ya está fea y mala, claro. Qué bueno. Muy bien. Hoy sin prisa por cerrar, me imagino, Blue Marlin, ¿no? Yo no tengo ninguna. Ninguna, ¿no? Venimos todos bien cenados. Sí, hemos cenado bastante bien, entonces vamos a intentar pasarlo lo mejor que podamos. ¿A qué la pinchas, Vidal? Pues está estipulado que entre las 11 o 12, aquí con Mr. Bruce. Sí, venga, perfecto, pues estaremos pendientes. Vidal, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buen invierno. Igualmente. Chao. Vidal Rodríguez, residente de Blue Marlin Ibiza. Hoy como no, encantado, feliz, un día como hoy. Suben las modelos con bengalas al VIP. Hay un montón de famoseo. No, Paris Hilton estaba por ahí. Me han dicho, me han dicho. ¿Cómo que me han dicho? Mírala. Sí, es verdad. Ahí está. Está dejándose fotografiar por todos. Qué tremenda. Y se han subido también un montón de bailarinas ahora mismo al tejado, al techo de Blue Marlin, que tampoco lo habíamos visto nunca. Y fíjate qué espectáculo tan, tan bonito. Qué bien. En directo, Blue Marlin Ibiza Closing, lo oyen en Ibiza Sónica y en Blue Marlin Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 15 minutos, empezamos la retransmisión a las 7 de la tarde Ahí por la prisa de los técnicos Con ganas de conectar ya por el momentazo que había aquí Y la verdad que lo agradecemos Porque no hay mucha oportunidad de oír a Robert Owens Creo que es la primera vez que viene a la isla de Ibiza A pinchar y actuar de esta manera en un closing Sabemos que ha habido muchos productores de Ibiza Que han colaborado con él, como DJ Pipi Ahora mismo recuerdo, otros muchos Y bueno, pues es un lujazo tener este tipo aquí Y a Harry Chandler después, a partir de las 9 de la noche Que ha sido de los invitados también De Circo Loco de C10 Una especie de homenaje a la música house Invitando a Harry Chandler y que hoy va a estar aquí pinchando Entre las 9 y las 11 Así que ya oís que plan Ya lo veréis también si os apetece en Facebook Porque los compañeros de redes están ahora mismo subiendo Al Facebook de Ibiza Sónica Radio Una serie de fotos del momentazo Para que podáis ser testigos de lo que está pasando Y a Eli Rojas, compañera de Ibiza Sónica En el Ciudad Pacífico y también de Blue Barrio Radio Que tenemos dando vueltas por aquí ¿Cómo está la cosa ahí fuera? Mira, escucha Madre mía, increíble Disfrutando, bailando Esto está reventado Es que hay momentos que aparecen modelos con botellos de champán con bengalas Pasando entre la gente, subiendo el VIP Y es como ¡guau! ¡Qué tremendo! Toda la gente que ha trabajado para que esto funcione Lo que son los camareros La gente de barra La gente del parking Todos les damos muchas gracias Por qué buena, ¿cómo se llama? Unión Claro, a la familia Trabajan, la familia, todos juntos Y se hace posible que todo esto marche y funcione así Claro, y la gente de la oficina Un orgullo Todos los que están detrás, ¿no? Exacto Administración A toda esta gente que ha hecho esto posible Es espectacular Bien, gracias Eli Cómo no, es momento de agradecer y darse cuenta de uno donde está Cómo no, y al final de verano en estas celebraciones Son precisamente para eso Vamos a oír a Robert Owens Que acaba de cazar el micrófono Robert Owens wants you to know You see people I do this For you Because I love you You are my lifeline Feel it, feel it, feel it, feel it Woo Every single day of my life Ah, ah Ah, ah I do it for you I do what I do I do it for you I do what I do Because I do it for you I love you You, 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 you You, 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 you You, 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 you ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 sobre la abierta de Blue Marlin en febrero en Dubái, qué buena experiencia, ¿no? Increíble, vamos a llevar toda la experiencia de Ibiza a Dubái. Sí, vamos a llevar el real espíritu de Ibiza, ¿no? La música, los DJs, el estilo, todo. Fantástico, ¿no? Sí. Entonces, se va a llevar a Dubái en febrero, en febrero. En febrero, sí. Con la DJ DJ de Blue Marlin de Ibiza, ¿no? Bueno, I Hope, Gentech, sí, lo más, sí, de ellos. Ok. Porque esta es la esencia de Ibiza, Blue Marlin, música, radio. Pues la música de Blue Marlin que se va hasta Dubái, desde Ibiza a Dubái, para llevar toda la esencia de Ibiza hasta una ciudad como Dubái. Qué bueno. Lo estás oyendo en directo en Radio Blue Marlin y en Ibiza Sónica es el cierre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Keri Chandler, come up here and rock it to you. My incredible brother. Keri Chandler, come up here and rock it to you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Keri Chandler, come up here and rock it to you. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.